María José Aruesquí. ¿Cómo te va María José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Pero bien. Contame cuál es tu reflexión en el día de hoy de bajar la candidatura de Joe Biden. Bueno, Joe Biden, estamos en un contexto, digamos, geopolítico e interno en Estados Unidos, también bastante complejo, ¿no? Ante los recientes, digamos, atentados a Donald Trump, que fue presidente y hoy es el principal candidato del Partido Republicano. Y Joe Biden tiene 81 años, es un hombre mayor y ya tenía dificultades también para posicionarse como un candidato fuerte, ¿no? Frente a la, digamos, candidatura de Trump. Entonces, en ese contexto, que ayer, el día de ayer, Joe Biden decide bajarse de su candidatura y colocar a Kamala Harris, que además, bueno, puede ser la próxima y primera, ¿no?, presidenta mujer de Estados Unidos. Además, Kamala Harris es una, digamos, una candidata muy interesante porque representa a varias minorías, ¿no? Ella es hija descendiente, digamos, de, su padre era una economista de Jamaica, por lo cual, digamos, es reconocida como afrodescendiente y también su madre era de la India. Con lo cual eso también trae nuevos apoyos, ¿no?, de otros sectores al Partido Demócrata. Y en este contexto, la relación con Trump, ¿cómo sería? Bueno, las relaciones son de mucha tensión, ¿no? En Estados Unidos es básicamente un país bipartidario, hay otros países minoritarios, pero históricamente, digamos, los dos partidos mayoritarios, que es el Partido Republicano, que está representado por el Elefante, y el Partido Demócrata por el Burro, ¿no?, son los que compiten las elecciones con mayor posibilidades. El sistema es bastante complejo en Estados Unidos electoral, sería un poco, digamos, similar a lo que fue el Colegio Electoral en Argentina, previo a la reforma constitucional, es decir que no es un voto por cabeza, sino que los distintos candidatos tienen que ganar en cada uno de los estados, y el que gana en más estados gana la presidencia de Estados Unidos. Entonces es un sistema diferente, por lo cual Kamala Harris también viene del estado de California, que además es un estado históricamente, digamos, demócrata, con lo cual muy probablemente, bueno, ahora se está definiendo quién va a ser el vicepresidente de esta fórmula, y se elija alguno de los switching states, se llaman, que son aquellos estados, ¿no?, que pueden, que generalmente son los que definen la elección, que son los que van cambiando, ¿no?, y no tienen un voto tan definido. Ahora, esta situación baja a Biden, Trump hasta aquí venía con las encuestas muy bien, ¿cómo lo crees que con esto se puede equilibrar, o por lo menos en otro contexto para los demócratas? Yo creo que claramente con esta bajada de Biden, a mí me sorprendía mucho que ya no lo hubieran hecho con mayor anterioridad, incluso antes, ¿no?, del atentado a Trump, puede ser una candidatura más competitiva. Trump, si bien viene aumentando las encuestas, etc., y eso también tiene que ver, ¿no?, con Biden, que es una persona muy mayor, y yo creo que eso estaba generando, digamos, mucha tensión internamente, ¿no?, tanto en los partidos como en la sociedad. Y ahora, con esta nueva elección, creo que hay un frente muy grande que puede llegar a votar a Kamala Harris, que además tiene una pauta, hoy gran parte, digamos, de la sociedad norteamericana está preocupada por algunas cuestiones, ¿no?, el aumento de la pobreza, los costos de la salud son muy altos, después, bueno, el tema también de las deudas universitarias. Entonces, creo que en ese segmento, ¿no?, Kamala Harris presenta, digamos, una opción para muchos sectores de la población en Estados Unidos, ¿no?, y eso puede ser, digamos, una diferencia grande. Además, Trump viene con una pauta muy, muy conservadora, ¿no?, contra el aborto, imagínense que esto, digamos, en Estados Unidos está, digamos, completamente naturalizado hace muchísimo tiempo, entonces, creo que puede, digamos, tanto el establishment buscar a alguien un poco más moderado, si se quiere, ¿no?, para avanzar con algunas pautas sociales y los resultados dentro de todo de la economía norteamericana han sido bastante positivos en estos años, así que, bueno, creo que tienen más posibilidades ahora, ¿no?, que con, sí, que si Joe Biden seguía como candidato, creo que era claramente una derrota, digamos, certera, ¿no? Así que ahora creo que tienen, están en mejores condiciones y, bueno, como, digamos, a lo largo del mundo ahí está todo muy enrarecido y complicado, pero, bueno, creo que ahora por lo menos tienen una chance realmente de poder ganar las elecciones. ¿Y la relación con China, cómo queda? ¿Cómo la ves vos hoy? Mira, hay una nota muy buena que salió en Bloomberg, ¿no?, que decía, gana Trump o gana Biden, ¿no?, en los que pierden es China y, bueno, yo no sé si van a perder o no, pero claramente, digamos, la relación que tiene Estados Unidos, y eso también es algo muy interesante para pensar en Argentina, ¿no? En Estados Unidos hay política de Estado y eso es independiente de los presidentes. Hay una política, una línea muy clara que defiende los intereses de Estados Unidos y, obviamente, hay una tensión grande con el, hoy, fundamentalmente con China, pero, digamos, eso tiene que ver con una cuestión bastante estructural de la economía mundial, que hoy en día, digamos, el foco de crecimiento económico se está, digamos, yendo para Asia, ¿no? Fundamentalmente a China. China hoy viene creciendo a más del 5% cuando Estados Unidos crece cerca del 2.5% y eso, por supuesto, genera una serie de problemáticas importantes, ¿no? Además, el hecho, digamos, de que en China el Estado es muy fuerte en comparación con las corporaciones en general, tienen una capacidad muy alta de planeamiento y eso en Estados Unidos se ha ido dejando un poco de lado y la economía está mucho más financiarizada, ¿no?, que en China. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve, pero eso es, obviamente, un punto estratégico, ¿no?, de la continente geopolítica. Así que, bueno, ese es un tema central, ¿no? Tanto eso como la situación en Ucrania, todas las relaciones con Europa. Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero también uno de los actores geopolíticos más importantes, ¿no? Así que, bueno, lo que pasa en Estados Unidos va a tener repercusiones sí o sí a la escala global. Esto, ¿cuándo crees que se define? ¿Cómo lo ves? En el panorama de acá a noviembre. Para Estados Unidos va a ser un panorama, digamos, yo creo que se va a marcar mucho más la diferencia, ¿no?, entre conservadores y demócratas en términos sociales y económicos y las representaciones, ¿no?, que tienen muy fuerte. Biden hizo muy buena gestión en términos de reindustrializar a Estados Unidos, de poner una pauta también medioambiental muy avanzada, generó también mucho apoyo a los sindicatos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en Estados Unidos y hoy los estudiantes de doctorado, por ejemplo, tenemos nuestro propio sindicato. Y eso era casi impensado, ¿no?, algunos años antes. Y yo creo que eso, de alguna manera, el Partido Demócrata ha venido cumpliendo internamente con algunas demandas, ¿no?, de la sociedad y de los sectores, digamos, medios en Estados Unidos que son muy relevantes. Y, por otro lado, bueno, Trump, a pesar de haber sido víctima del atentado, ¿no?, con un arma de fuego, es muy pro al lobby, ¿no?, de las armas en Estados Unidos. Imagínate que hoy en Estados Unidos hay más armas que personas. Es muy sencillo acceder a las armas. En cuanto al Partido Demócrata, digamos, tiene o intenta, por lo menos, ¿no?, generar más controles. Entonces, bueno, está muy polarizado el ambiente también interno en Estados Unidos. Te diría que como acá o hasta incluso más. Y eso, bueno, hay ciertas fricciones. Pero, bueno, la gente ya tiene la experiencia, digamos, de haber pasado, digamos, un mandato con Trump, donde hubo muchísimas transformaciones y donde se ha puesto en juego también gran parte también de la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Trump tenía en su propia casa, digamos, documentos secretos. No. Imagínense que el poder que tiene el presidente de Estados Unidos es de apretar un botón y, digamos, de que surja una guerra nuclear a nivel internacional. Es muy grande. Entonces, es importante también que la comunidad norteamericana defina, ¿no?, se pueda constituir, ¿no?, como un líder también, digamos, ¿cómo se puede explicar?, digamos, con autoridad, ¿no?, para conducir el tamaño de poder que tiene ese país. Final. ¿Cuánto cuesta una carrera en Estados Unidos? Por ejemplo, un secundario, un universitario, un posgrado como el tuyo. Generalmente, la educación pública, digamos, primaria y secundaria en general es pública, pero está muy vinculada al impuesto a la propiedad. Entonces, digamos, si uno nace en un barrio pobre, digamos, es muy probable que tenga una educación no muy buena y cuando uno, digamos, puede ir a una escuela pública en un barrio, digamos, donde se paga un impuesto a la propiedad muy alto y puede ser una excelentísima escuela. Entonces, cambia muchísimo, ¿no?, de acuerdo con el barrio en el que uno vive. Ya en la universidad, hay universidades que son públicas y hay universidades que son privadas. En general, las mejores o las más prestigiosas, etcétera, son las universidades privadas. Y ahí, bueno, cambia muchísimo. Todos se pagan, algo se paga. Y eso varía también muchísimo de acuerdo a los rankings de la universidad, etcétera, ¿no?, las carreras. Pero puede variar, te diría que entre unos 15 mil dólares anuales, por ejemplo, no sé, Johns Hopkins debe estar cerca de 100 mil dólares anuales, ¿no? Entonces, ahí es un porcentaje altísimo hoy de la población en Estados Unidos que se endeuda para poder ir a la universidad. Por supuesto que eso después, el sistema también, ¿no?, cuando uno tiene un título universitario, está súper demostrado, digamos, cómo el sistema, o sea, vivimos en una economía del conocimiento, ¿no? Entonces, las personas que se educan tienen muchísimas oportunidades y las empresas también se sirven, ¿no?, de ese aprendizaje y de, digamos, si es lo que refuerza el ciclo de innovación en Estados Unidos. Que por acá hoy ya está más, digamos, distorsionado todo en Argentina. Entonces, hoy no, muchas veces los profesionales son los que más ganan y por ahí, qué sé yo, hay otros sindicatos que tienen más fuerza y, digamos, está mucho más distorsionado. En Estados Unidos todavía, te diría que está, digamos, la estructura económica y social está muy vinculada, ¿no?, al acceso, ¿no?, que uno tiene a la educación. Gracias, María José Aro, Slay, gracias. Y estamos en contacto con vos, gracias. Muchas gracias a ustedes y que vaya a disposición. Un saludo a la agencia.